¡BENICIONES! Una vez por semana y luego también durante los encuentros con suerte Vale, así que estos cofres de lo mejor para poder obtener armas rojas garantizadas Y además son bastante fáciles de obtener una vez sabes cómo hacerlo Así que apuntaos bien cómo se hace y que no se os olvide para obtener más recompensas cada incursión Pasemos a cómo se consigan Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea Pruebas de Osiris, la incursión Cámara de Cristal Maestro, Gran Maestros Lo que sea Ahora además también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener Incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas Y además tenemos un código descuento, WEALTH, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinero Así que qué esperas, si te interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar Y os dejaré un link abajo en la descripción Para empezar os voy a enseñar cómo obtener los dos cofres que se obtienen yendo a por las localizaciones Este primero tiene un pequeño truco y es que tienes que destruir estas 3 piezas que veréis que destruyo de fondo en pantalla Y sí, este lo podéis hacer solo Hice un vídeo dedicado a este puzzle por si es que tenéis cualquier problema a la hora de encontrarlo Pero sí, o sea nada más hay que destruir estas 3 cositas e ir a la habitación que veréis de fondo en pantalla Creo que esto lo deja más claro y así os ahorra algo de tiempo que si lo pusiera de la velocidad normal Pero como os digo hice un vídeo dedicado completo si queréis saber cómo hacerlo solo Recomendaciones para matar a Sabazón rápido y tal Eso lo que estoy disparando es la sala donde se encuentra el cofre Como veis ya hemos destruido los 3 ítems Así que ahora nada más tenemos que dirigirnos a esa sala que habéis visto al fondo para obtener nuestras recompensas Como os he mencionado obtenemos modificadores de la incursión los cuales son muy útiles Muchos de ellos También obtenemos botín de conquista y las armas o armadura que ya hayamos obtenido Ahora podéis tomar esta sala como referencia porque todo el mundo tiene que pasar por esta sala para continuar avanzando Ahora mismo nos encontramos entre el segundo y el tercer encuentro Bueno entre el encuentro del cuidador y el encuentro de exhibición El puzzle de salto con las reliquias Entonces ahora lo que tenéis que hacer es seguir el camino de fondo en pantalla Para obtener el segundo cofre secreto este no requiere ningún tipo de puzzle Nada más alcanzarlo Ahora para alcanzarlo tendréis que activar estas plataformas tal y como vais hacia el tercer encuentro Solo que en lugar de seguir el camino sencillo continuaréis pegados a mano izquierda Ahora enseguida lo veréis de fondo en pantalla De cualquier modo como sé que esta sala es bastante confusa a la hora de encontrar las cosas Es un camino bastante largo y quizás si no habéis hecho la raid os podéis perder Pues os voy a dejar el gameplay completo desde ese momento en el que habéis visto que estábamos checando el mapa de Eclipse Oye bueno por si no lo sabéis ese momento donde hemos empezado nos muestra una profecía de Eclipse Ya hice un vídeo al respecto vale si creéis que es un puzzle o lo que sea pues bueno básicamente si Es una profecía ya os explico el que De cualquier modo como veis ahora ya estamos siguiendo el camino y en lugar de seguir para arriba Ahora vamos a ir pegados por aquí a la parte izquierda si os fijáis Y nada más seguir el camino para obtener el cofre Este cofre por cierto os puede dar armas rojas De hecho si no me equivoco cada vez que lo abrís os da un nuevo patrón vale Un nuevo arma con patrón es decir las armas con resonancia Al completar estas armas con resonancia depende cuántas por ejemplo La aguja te pide completar 5 agujas con resonancia para desbloquear el patrón Pues desbloqueáis los patróns y luego ya podréis formarlas por completo en la reliquia Es decir crearlas desde cero con las ventajas que vosotros gustéis De hecho eso aquí tenéis el cofre y aquí también tenéis las recompensas Como veis ahí tenemos el arma roja también Y ahora vamos a pasar a ese cofre final este tiene un poco más de truco Y todo comienza en esta sala de aquí Esto es justo después de completar el primer encuentro en el pantano Nos aparece este tótem Entonces es importante que alguien apunte estos símbolos Los anote, saque una captura o lo que sea para que no se os olvide Si bueno o sea no es fácil o sea no es difícil recordarlo si ya está Pero que no se os olviden y punto Entonces estos tres símbolos marcan 3 de 9 salas que hay a lo largo de la incursión Y que incluyen un interactuable Lo que hay que hacer es interactuar con los 3 símbolos correctos de estas 9 salas Dejarlos prendidos y al final aparecerá un cofre Ahora os voy a enseñar la localización de todas las salas Pero para que toméis este como ejemplo ahora vamos a buscar el triángulo oscuro El puñal y también el viajero Para obtener el primero, la primera sala, la pirámide de hecho la tenemos justo abajo Y es la primera sala secreta Como os digo hay 9 y tendréis marcas de tiempo abajo en la descripción Si buscáis una en particular o un símbolo Vale, os apuntaré el símbolo en la marca de descripción Para que busquéis directamente lo que necesitáis Ahora, si por algún casual activaseis un símbolo que no es el correcto Nada más tenéis que dispararle de vuelta para que desaparezca Y ya está, nada más tenéis que dejar activados los que queréis Entonces disparamos así tal cual Esta es la primera sala secreta El primer símbolo, la pirámide Es el que necesitamos Así que este lo dejamos prendido tal cual Y continuamos hacia la siguiente sala Saliendo de la cámara de puzles Donde hay varios símbolos con los que interactuar Y antes de entrar en el encuentro de adquisición Que está a mi derecha Como veis aquí tenemos la segunda sala secreta de 9 Vale, y en este caso nos muestra el símbolo que veis de fondo en pantalla Que son las manos rojas Aquí lo tenéis Vale, así que si no es el que buscáis Lo apagáis tal cual Como veis le pega otro disparo y ya está Como os digo todo el mundo tendrá símbolos distintos Puede que este sea el tuyo Si es el tuyo pues lo dejas prendido y ya está Es solo para que quede claro el cómo funciona este puzle La tercera sala de las 9 que hay Se encuentra justo en el encuentro de adquisición Pero antes de completarlo Si empezáis el encuentro Si no me equivoco la sala ya luego no se puede abrir Del mismo modo Si no me equivoco De cualquier modo recomiendo hacerlo cuanto antes Pues ya para quitaros lo de encima Ahora en este En esta sala en particular Veréis el símbolo que tenemos Tenemos el sol oscuro Si no es el que buscáis pues le disparáis Vale, pero en caso de serlo pues lo dejáis prendido Y ya está Ahora mismo nos encontramos en la sala colección Justo antes del encuentro del cuidador Vale, después de adquisición y antes del cuidador Pasaréis por esta sala y justo aquí detrás veis que está interactuable para abrir la puerta Le disparáis y entraréis En esta sala encontraréis el símbolo del viajero Como veis de fondo en pantalla En este caso en mi puzle lo requeríamos Así que este sí lo vamos a dejar prendido en mi caso Si no lo tenéis vosotros pues apagadlo y ya está Ahora como veis nos encontramos en el encuentro del cuidador Justo al terminarlo donde termináis con el jefe Vale, encontraréis la siguiente sala secreta Aquí tenemos el interactuable Abrís la puerta y como veis justo al otro lado Se abrirá la sala que incluye el símbolo de tío y sobrino Si o sea así le llamó mi escuadra la primera vez que hice la incursión Y así se quedó Vale, de cualquier modo vais a ver el símbolo de fondo en pantalla Vale, para que quede claro Como veis en este caso no nos interesaba a nosotros A nuestra escuadra así que la apagamos Pero si es uno de los tuyos déjalo prendido y continúa con la incursión Continuando, aquí estamos en la gran sala Entre el encuentro del cuidador y la exhibición Vale, entre el segundo y el tercer encuentro se podría decir Como veis le disparo ahí a la parte de arriba Y ahí se ha abierto una puerta Para que quede un poco más claro ahí podéis ver esa estatua Vale, y ahí es donde la había disparado Para que lo veáis sin tanto disparo, tanto enemigo Y aquí tenemos la sala En este caso el símbolo que nos trae es el de la luz Si lo necesitáis de nuevo pues lo dejáis prendido Y si no pues le disparáis de vuelta y ya está Y por cierto, en caso de no necesitarlos Ya lo habré dejado claro antes por ahí en un mensajito o lo que sea Pero no hace falta ni que visitéis las salas Solo tenéis que activar los tres que os ha pedido la columna principal Y ya está, del resto podéis olvidaros Y como tenéis marcas de tiempo abajo pues Podéis pasar directamente a los que os interesa Ahora antes ya os expliqué cómo llegar a este segundo cofre Pues justo al bajar De hecho no hace falta ir a por este cofre, ¿vale? Pasarás por aquí seguro, es el momento antes de las columnas Pues como veis ahí tenemos otra de las salas Le disparamos para abrir Entramos Y este, si no recuerdo mal, era el cuadrado El cuadrado rojo Ahí le disparáis y tenéis que activarlo Aquí lo tenemos Si es vuestro lo dejáis prendido Y si no pues lo apagáis Para que quede algo más claro Ahí podéis ver esa especie de ventanas Para tomarlas como referencia, ¿vale? Ahí tenéis la sala Y ahí es por donde continuamos Para llegar al tercer encuentro ¿Vale? Sé que esta zona quizás es un poco confusa Así que espero que con esto ya no haya duda Continuando Como veis Tenemos ahí el encuentro final Ya hemos pasado del encuentro de exhibición El puceo de las reliquias ¿Vale? Así que vamos a mano izquierda Subimos estas grandes escaleras Con esas columnas de estatuas, ¿vale? Y justo aquí A mano izquierda Encontraréis el interactuable Para abrir la puerta Le disparáis Y os giráis hacia atrás Ahí está Os giráis Y justo ahí detrás Encontraréis la sala abierta Este es el símbolo Que parece un guardián Con un espectro encima Este símbolo de hecho Se llama guardián Si no recuerdo mal Es decir En el mismo juego De cualquier modo Ahora lo vais a ver en pantalla Para que no haya ninguna duda ¿Vale? Y si es vuestro símbolo Pues lo dejáis prendido Y continuáis ya Hacia la última sala Ya sería Ahora como veis Ahí tenemos la sala del encuentro final ¿Vale? Estamos subiendo un poco Para avanzar Y si nos giramos Nos damos la vuelta Ahí arriba Encontraremos el cristal Que activa la puerta ¿Vale? Para que lo toméis de referencia Disparáis ahí En mi caso Yo la había disparado Y por eso no aparece Pero quiero que quede claro Y como veis aquí En lo alto A mano derecha Se podría decir Encontramos la última sala Esta es la del puñal ¿Vale? La que parece Sí un puñal Entonces abajo a la izquierda El discípulo Acepta nuestra ofrenda Nos dice Y eso nos confirma Que ya se ha activado Como os digo Solo tenéis que activar tres ¿Vale? No tenéis que ir a las nueve salas Y una vez los activéis El resto ya no aparecerá Es decir El tercer símbolo De hecho cuando lo activas correctamente No aparece ¿Vale? Básicamente te confirma Que lo has hecho bien Y ya está Y una vez terminéis con Rulk Si lo habéis hecho correctamente Pues os soltarán este cofre O sea este es el Este cofre no aparece A menos que lo hagas ¿Vale? No es que haya un cofre final Mi escuadra pensó ¿Dónde está el otro cofre? Y es en plan Solo aparece este Si haces el puzzle Si lo haces de forma normal No aparece el cofre directamente Entonces ahí lo tenéis Este como os digo También da arma con patrón Perdón con resonancia Para poder sacar los patrones Y esos símbolos Como veis son otros ¿Vale? Era otra ocasión En la que hacíamos este puzzle Y importante No salgáis de la incursión Para no perder el progreso Al menos alguien Tiene que quedarse en la raid Si vais a salir a órbita O lo que sea Para que no se pierda El progreso del puzzle ¿Vale? Porque mi escuadra En otra ocasión Pues eso salió a órbita Y perdimos el puzzle Debido a eso Contad con eso Y que no se os pase por alto Dicho eso Espero que este video Os haya servido de ayuda Ahí habéis tenido los tres Cofres secretos De hecho hay un triunfo Que os pide dos cofres secretos Y ahí habéis tenido un tercero Ahí están todos ¿Vale? También hemos pasado por el puzzle Que os dije De esa habitación de eclipse Que es una profecía También pasamos por el puzzle De la sala antes de adquisición Para obtener la carcasa Y por todos los misterios De la raid hasta ahora Creo que no nos hemos dejado nada Luego pronto Pasaremos por el lore también Así que atentos a ello Y como no Si surge cualquier otra cosa Pues veréis guías también Dicho eso Bendiciones Espero que os haya servido de ayuda Espero que tengáis un buen día Mejor fin de De hecho mejor semana Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!